Hoy nuevamente llovió y llovió fuerte, las lluvias provocaron una vez más caos en periférico, se inundó el bajo puente, esto en el cruce con San Antonio en la colonia San Pedro de los Pinos, el agua rebasó el metro de altura, ya luego de la lluvia personal del sistema de aguas de la Ciudad de México liberó el drenaje, eso en periférico.